Medina de Río Seco, en la provincia de Valladolid, es una ciudad en la que la historia y el arte han forjado su personalidad. Ciudad de los almirantes, de iglesias catedralicias y tesoros artísticos para degustar en cada rincón de esta población, que afronta el futuro sin olvidar el lustroso pasado, pues ya dijo el poeta que somos nuestra memoria. Gracias por ver el video. Es Río Seco un lugar para pasear en cada una de las estaciones del año. Perderse en primavera en esa pasión ancestral llamada Semana Santa. Para el que la ciudad presta su inmejorable escenario y los ríosecanos su alma. En una tradición centenaria e ininterrumpida, tan viva y emocional, que trasciende a los sentidos. El canal de Castilla es un remanso de paz para poder navegar en verano y dejarse embriagar cuando el otoño lo cubre con su alfombra de ocres. Con la llegada de los primeros fríos, Río Seco se tiñe de blanco para recibir la Navidad. Los corazones regresan a la infancia, se respira solidaridad y la magia propia de estas fechas deja estampas tan inolvidables como la llegada de sus majestades de Oriente en barco. Todo un espectáculo de luz e ilusión que hace que la ciudad de los almirantes sea también la ciudad de la Navidad. Medina de Río Seco, un viaje a la emoción. Medina de Río Seco, un viaje a la ciudad de la Navidad. Gracias por ver el video.